¿Qué te lo voy a decir con la pieza a mí? ¿Cómo voy a saber? Dice así, somos las mujeres que venimos a irpadiendo Tranquilo Kuniyuki, ¿qué está sucediendo? Tú no te imaginas lo que te estás perdiendo Tranquilo Kuniyuki, ¿qué está sucediendo? ¡Etero! ¡Otra! ¡Dáveno! Hoy, llegaron las ladies Con ese hombre que le dicen el mago Que tú no sabes quién es Es el mismísimo David Calzaba Mami predica ya en conmón Charan de abanera Con caribe gay Si no te gusta lo que digo, mami Entonces sale a resolver, eh, eh Somos las mujeres que venimos a irpadendo Tranquilo Kuniyuki, ¿qué está sucediendo? Tú no te imaginas lo que te estás perdiendo Tranquilo Kuniyuki, ¿qué la estoy viviendo? Somos los hombres los que tenemos el mando Tranquilo Kuniyuki, ¿qué te está formando? ¿Seguro? Tú no ves con el portaje que yo ando Tranquilo Kuniyuki, te vengo arrasando Sé que te pido pa' mi cartulina Que me vigilaste de la esquina Si no me ves, te ves gordina Tú crees Súbala a mi mi rubina Sé que te tengo con poquia loco Que te gusto y te provoco Que te sufre si no te pongo Que te rompo el coto Desde que te puse este tema Estás queriéndome aceptar Que me estoy perdiendo un tri que no voy a aguantar Te aclaro, dudo que tú puedas soportar Unos noventa betica por veintiuno horizontal Mami, pírala a toalla Y cuando todo es un ganeador Aún asustado en la batalla Mami, pírala a toalla Desde el primer round Tú estás muerta y somos falla Somos las mujeres que venimos valiendo Tranquilo Kuniyuki, ¿qué estás sucia al viento? ¿No te imaginas lo que te estás perdiendo? Tranquilo Kuniyuki, ¿qué la estoy viviendo? Sube Somos los hombres los que tenemos el mando Tranquila Kuniyuki, ¿qué te estás formando? Con tu novel con el botaje que yo ando Tranquila Kuniyuki, ¿qué vengo arrasando? Dime que para ti soy especial Puede ser Que te seduce mi caminar Vamos a ver Que no vas a portarte mal Tranquila mujer Que te vas a enamorar ¿Eh? Dime que vas a hacer lo que te pidas Ate quieta Que no tienes otra salida No espera Que soy la mujer de tu vida Maledeta Mami, fre Tranquila Que vengo echándote pila Tú dices que no Pero me vacila Enverde las mujeres me hacen fila Tú sabes que yo soy El cabalgadillo Y eso que tú dices de boca pa' afuera Deja el orgullo Deja la muela Y no juegue con candela Oye, si dime con otra Pa' que te duela Alokuniyuki, Alokuniyuki Que rico Hace rato te voy echando el duqui Alokuniyuki, Alokuniyuki Mira que tú estás rico Mira que tú estás coqui Alokuniyuki, Alokuniyuki Estoy loquito por hacerte el churuki Alokuniyuki, Alokuniyuki Y lo que va pa' divertir Una suzuki Alokuniyuki, Alokuniyuki En un día te vas a ver Quiero aguñar un santo en el duqui Alokuniyuki, Alokuniyuki Mira que tú estás rico Mira que tú estás coqui Alokuniyuki, Alokuniyuki Estoy loquito por hacerte el churuki Alokuniyuki, Alokuniyuki Y lo que va pa' divertir Una suzuki ¿Y sabes qué? Yo no quiero riñar, yo no quiero debate, pero si tú estás pa' combatir, camina, entonces vamos pa' combate, felina. No pidas demencia, relájate y camina, porque en China te la pongo en La Habana, y la Habana te la pongo en China. No pidas demencia, relájate y camina, porque en China te la pongo en La Habana, y la Habana te la pongo en China. No pidas demencia, relájate y camina, porque en China te la pongo en La Habana, y la Habana te la pongo en China. Como dicen por ahí, playa, playa, piscina, piscina, y lo demás te lo imaginas, camina, porque en China te la pongo en La Habana, y la Habana te la pongo en China. Oye, me gusta tu combinación de loquita, de sexy, de fina, bambina, porque en China te la pongo en La Habana, y la Habana te la pongo en China.